hola de nuevo amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review donde les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora el que vamos a revisar a continuación es uno de la línea ferrari kits de burago es otro más de la de mi marca predilecta mi marca favorita ferrari y se trata de el ferrari vino 246 gt versión ferrari kits burago y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este hermoso mini auto deportivo tal como les dije esta de la sub línea ferrari kits de la marca burago marca creada con la mismísima burago en conjunto con ferrari como pueden ver es de color rojo como ustedes pueden apreciar y además al estilo cars porque tiene como todos los autos de la línea ferrari kits tiene ojos y una boca podemos ver entre sus detalles aparte de los ojos de la boca tiene sus luces pintadas en color plateado eso se supone que es el logo de ferrari pero no parece no se parece en nada es solamente un punto amarillo podemos ver también sus intermitentes sus ventilas e incrustadas en el capó podemos ver sus ruines pintados en color plateado aquí en la parte trasera donde se ubica el motor también tiene unas ventilas podemos ver sus ventanas que están pintadas en color negro pueden ver ahí voy a hacer un acercamiento la tapa del depósito de gasolina también podemos ver que aquí atrás dice dice ferrari kits en la patente dice ferrari kits podemos ver en los intermitentes sus luces de freno también ahí dice dino gt tiene 416 gt los tubos escape todo lo que entienden de este auto bueno además ruedas sin ningún problema sin ninguna dificultad puede rodar además a este como a todos los autos de ferrari kits que yo tengo les puse nombre a este decidí ponerle el nombre de una super heroína d de ficción y decidí ponerle raven así es decidí ponerle raven en homenaje a uno de los personas a una de las super heroínas de la serie los jóvenes titanes en honor a ella le puse a este auto le puse raven y bueno y cada vez que me compré autos de la línea de esta línea ferrari kits les voy poniendo le voy poniendo nombres lo que a mí más me gusta y bueno ahora voy a hacer una comparación voy a hacer una doble comparación aquí aquí lo tenemos junto con el ferrari 599 hikers también de burago y de la línea ferrari kits como pueden ver son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y otra y ahora una triple comparar una doble comparación en este caso con el ferrari michael schumacher el ferrari f4 30 michael schumacher de cars aquí pueden ver una doble comparación de tamaño entre 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 estos tres vehículos que ustedes pueden apreciar entre estos tres automóviles como ustedes pueden apreciar son exactamente del mismo tamaño ahora lo voy a hacer a un lado y bueno antes de despedirme para recomendarlo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo esta línea ferrari kits de 100 por ciento recomendable y también les recomiendo todos los automóviles de esta línea ferrari kits se lo recomiendo se lo recomiendo porque son muy bellos y muy muy simpáticos también y muy deportivos así que se lo recomiendo 100 por ciento para aquellos que no lo tienen y bueno ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado mi vídeo soy tefe coyote f1 nos vemos chao cambie fuera que estén todos